Música Y volveré a vivir de nuevo lo vivido Y le daré incluso mucho más sentido Y pondré de nuevo cada cosa en su sitio Y borraré todo lo malo que haya existido Fabricaré una máquina del tiempo Regresaré muchos años atrás Tengo el recuerdo clavado en viejos tiempos No se me va nunca ya el pensamiento Volver atrás en el tiempo Mi futuro será aquel presente Y caminaré directamente viviendo lo vivido Con la esperanza de haber nuevo nacido Y volveré a vivir de nuevo lo vivido Y le daré incluso mucho más sentido Y pondré de nuevo cada cosa en su sitio Y borraré todo lo malo que haya existido Y cualquier cosa mala que me ocurrió Esta vez no podrá ocurrir de nuevo Las habré borrado solo con un suspiro Y volveré a vivir de nuevo lo nuevo vivido Recuerdo que al menos no tuve enemigos Encontraré por lo tanto solo buenos amigos Y no habrán amores que no hayan existido Volveré a amar en grande El amor es mi amigo No hayan existido No hayan existido No hayan existido